Desde la dirección local del Centro Penitenciario y Carcelario INPEC San Gil, se reconocen las obras que se han venido adelantando desde el año pasado. Poco a poco hemos ido avanzando en las obras con la colaboración de todos los municipios. Llevamos alrededor de unas 19 obras en los dos años con la colaboración y llamar desde ya, pues, hacer un llamado a todos los municipios que se vinculen a los empresarios. Nos felicitamos a un empresario de calzado que se vinculó hace 20 días al establecimiento. Nos permite generar trabajo para los internos. Es un proyecto para 100 internos en una fábrica de calzado de la ciudad de Ucaramanga. Ya iniciamos con 30 internos. La meta es llegar a diciembre con 100 internos, que nos permite que el interno no solo reima pena, sino que contribuya a su hogar, a esa separación de su núcleo familiar, a sus hijos. Contribuya desde el penal a la parte económica, que es importante para las familias. A la vez señala los logros civiles obtenidos desde hace dos años. Una de las obras más importantes ha sido la readecuación y la terminación del área de sanidad. Hoy nos permite prestar un servicio eficiente. Si bien no tenemos un segundo nivel, un tercer nivel, pero contamos con un primer nivel para atención de urgencias y con toda la dotación y todo un equipo profesional que nos permite garantizar también la salud de los internos. Dijo que se han mejorado las unidades locativas de los internos con una impermeabilización para tapar goteras y evitar situaciones críticas en tiempo de lluvias. Hemos readecuado también el área de los funcionarios, se hizo también el alojamiento de los funcionarios, se pavimentaron las canchas. Hoy los internos se les acabó el problema con el polvero que se presentaba para las celdas, para la afectación a su salud. Hoy la cancha se hizo la evacuación de aguas negras, hoy contamos con unas excelentes canchas, no solo para los internos sino también para los funcionarios. También reconoce la destinación de recursos para el arreglo del muro de la calle 30 y otras obras básicas para mejorar las condiciones del centro penitenciario de San Gil. Con recursos de la unidad de servicios penitenciarios que nos aportaron 357 millones de pesos que nos permiten, estamos en la terminación del muro perimetral, estamos en la adecuación del rancho, estamos terminando una unidad, una batería de baños con 12 unidades sanitarias, estamos haciendo las adecuaciones y el mejoramiento de la red eléctrica que era un problema que se nos podía presentar un cortocircuito y hemos mejorado al 100% el establecimiento sabiendo que es un establecimiento de 58 años que había tenido poca intervención del Estado y hoy hemos logrado vincular a los municipios y vincular a todos los entes para que nos colaboren y al 100% mejorar no solo las condiciones sino la estructura del mismo establecimiento.